Miguel Ángel Ruiz y voy a compartirle también esto con mis redes, hombre así compartir, Miguel Ángel Ruiz está haciendo la campaña anti-Hulk y porque dice que ya está, o sea que ya está más que machacado ese personaje en todos los lados y además y yo la verdad es que no lo he dibujado nunca claro, pero es que como mi estilo es mi cartoon y yo siempre he andado haciéndome mis propios personajes pues no no así, vamos a poner aquí las chismas con las antenitas y le vamos a poner aquí un tutu entonces en el fondo sé que me hace un poquito de ilusión hacer a Hulk, fíjate porque como no lo he hecho nunca pues vamos a ver que tal me sale a ver que tal queda bueno, pues tendríamos más o menos las líneas de cómo va a ser esto y le vamos a poner aquí con una varita y ahora vale bueno pues ya tenemos un poco las líneas de cómo va a ir esto aquí aquí hacemos el arbolito y aquí vamos a ponerle una mano con una caja de estas de coloretes o alguna cosita de estas así vale Antonio Rojo y tú ahora vas a tener a Miguel Ángel Ruiz de Archienemigo vale, como ya tenemos planteado más o menos las líneas de cómo va a ir el personaje ahora vamos a ir definiéndolo un poquito más no me gusta este lápiz como está qué le ha pasado a este lápiz está como muy tosco densidad de la textura densidad del pincel puede ser esto y esto está bien ¡ah no! densidad del pincel esto así a ver si lo tenemos bien puesto sí, vale así está muy bien pues vamos a darle caña al Hulk nunca el cuello tiene que ser más tocho porque Hulk es un tío tocho las veces bajamos aumentamos el tamaño tiene que tener un cuellaco, ¿no? Hulk es grande y luego aquí es cuando mis amigos mis amigos incoronarios estos van a flipar pero yo apenas tengo cómics y por las circunstancias que es en la vida apenas me pude comprar cómics y tengo muy poquitos entonces seleccionaba mucho realmente qué iba a comprar cuando iba las pocas veces que he comprado y me centraba en 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 Spiderman un poquito Globerno un poquito Patriot X y un poquito Thor también algo tengo de DC pero poquita cosa y y claro mi cultura comiquera pues no es muy extensa la verdad vamos a hacer aquí también a la niña así ponemos una así ponemos otra y ahí vamos a ponerle una una camisa dentro de otra las manitas chiquititas para que sea un contraste muy grande entre el Hulk y aquí le va a estar maquillando eso es aquí ponemos las alitas de la muchachita y ella igual con su tutu así los piecitos los pies más pequeños que si no parece un payaso y tiene que ser una niña chiquitita así vamos a ponerle cara de ilusión no cara de 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 dormir sino de ilusión así incluso le podemos abrir la boca a ver qué tal queda así mejor yo no sé a los demás pero a mí me está encantando el que el Hulk el que haya salido Hulk o mi dibujo como ahora digas que no es mi dibujo la has cagado entonces ya tendrás otro archienemigo aparte de Miguel Ángel Ruiz porque hay que sepas que Miguel Ángel Ruiz ya te tiene como enemigo seguro la ansiedad de la textura porcentaje de escala vamos a ponerlo así también vale vamos a ponerlo con más tocho como es muy bruto vamos a ponerle la cabeza así como más cuadradita ah el dibujo muchas gracias más te valía estaría buen hombre destruye pues ayer estuvimos hablando hasta las dos de la manera de las dos porque yo ya dije a las dos chicos yo me muerto me estoy muriendo me tengo que ir a dormir estuvimos hablando el amigo Diego Moreno Luis Morocho y yo y esto es una de las buenas cosas que tiene esto de la tecnología que estábamos ahí los tres él estaba en Perú ahí nos pusimos al día de cómo se cuecen las cosas en un lado y en otro vamos a ponerle las gatetillas y y al final arreglando el mundo claro de cómo habría que hacer las cosas de que si no sé que si no sé cuántas vamos a hacerle el otro por aquí así ¿qué os parece amiguitos todos? así tenemos aquí a Juk a ver si me da tiempo a entintar son y 20 venga sí a lo mejor nos da tiempo a entintar vamos a hacerle antes esto la faldita así así aquí vamos a ponerle las cintitas de la correa de las alas así eso es si es que lo que no pueda una niña o un niño así chiquitito no lo puede la viuda nena así muy bien aquí las pedazos humanos ¡BLEEEE! ¡JU! ¡Destruye! así muy bien vamos a hacerle la facilidad de esta cosilla igual que Juk que es muy grande y redondo y gordo todo lo que haya lejos de él como es la niña y el árbol va a ser todo muy delgadito así queda muy bien muchas gracias Raúl Dara me alegra que te guste ¡Uy! que estrellas más cutre Dios mío no sabemos hacer estrellas o qué más o menos muy bien entonces aquí tenemos a este así vamos a hacer un poquito de peso en los dedos en vez de que sean unos dedos muy redondos lo vamos a hacer un poco achatado para que parezca que tiene un poco de peso vamos a subir un poco la imagen y vamos a hacerla un poco más pequeña porque se nos está yendo las manos así que respire un poquito para abajo y vale eso es vale perfecto vamos a ver y aquí el segundo a ver ¿cómo iba a hacer yo a Hull? pues en plan cachondeos es que no puedo yo no a mí es como me gusta como disfruto y hace tiempo que decidí que yo tenía que disfrutar tanto en mi trabajo como todo lo que hago así eso es oye luego para darle gusto al hombre este al pobre desgraciado que perdió podemos hacer otra cosa luego ya podemos hacer vamos versiones de lo que sea de hecho se me ocurre que una de las ideas que estaban dando para ahí todo el rato que era juez Dredd o no sé quién era también mezclarlo yo que sé un juez Dredd Hull un un superman spawn por ejemplo ahí que sea ahí todo tóxico yo que sé cositas estas así aquí y este árbol lo vamos a poner en otoño bueno pues yo creo que tendríamos las líneas hechas del personajillo muy bien manipulación sorpresa 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 qué manipulación manipulación porque ah manipulación en los votos que quede claro que es verdad que yo solamente por dar por saco a a Miguel Ángel voté por Hull la verdad es que a mí me daba igual digo lo que sea el que no sorprenda el resultado pero al ver que hacía tanta campaña dije yo no puede ser aquí hay que tomar cartas en el asunto bien ya tenemos aquí la capa de me da para hacer esto no la dejamos así aunque queda un poco raillo esto me gusta el brazo es un poco largo así que vamos a juntarlos esto es una de las maravillas del dibujo digital que es verdad también que como dije una vez esto ocurre como con la fotografía en el momento en que salió lo digital ya uno no piensa antes de hacer las cosas sencillamente lo hace porque no pasa nada luego puedo rectificar y perdemos un poquito el espíritu crítico y la planificación y hacer las cosas bien hubiera matado por Juedred pues luego hacemos a Juedred Maki me cago en la leche si será por eso bueno vamos a guardar esto antes de nada porque no lo he guardado guardar como vamos a hacer a voy a poner además con mayúsculas y vamos a ponerlo por aquí así 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 pero que le has puesto claro lo que ha ocurrido es que no me ha dado tiempo a pensar absolutamente en nada porque ayer acabé tarde lo puede corroborar mi mujer que está por aquí cierto bueno no se quede tarde porque yo no a las 2 hasta las 2 hasta las 2 y el día anterior también me había quedado hasta tarde ahí currando y no me ha dado tiempo a pensar en nada durante el directo de ayer de la animación que estuve haciendo sí que es verdad que metí caña a lo del tema de de dar por saco a Miguel Ángel y y nada más y y y y salvo eso no he podido pensar ni en qué iba a hacer ni nada viendo que iba a salir Hulk así que esta mañana cuando bueno esta mañana hace apenas unos unos minutos que tampoco he podido pensarlo por la mañana ni nada porque es que he acabado en extremis justo ahí 59 hay 59 la animación que estaba haciendo la he montado en Premiere y se la he mandado a mi compañero con el que estoy haciendo los encargos de animación que no puedo hablar de quién es ni nada de esa cosa por la confidencialidad y todo eso y y justo antes de conectarme aquí estaba todavía mandando el el pues esto y y no he podido pensar nada de qué hacer entonces ha sido conectarme y decir hola buenos días y según estaba chachareando con vosotros así de de inicio he dicho ah pues bueno venga esto pensando en que el otro día me disfacé de Adamant y dije pues vamos a hacer esto ¿qué le pasa si Hulk se encuentra con una niña y la niña le dice oye lo que no no disfraza me deja que te disfraza y ya está vale vamos a guardar esto guardar y como siempre clip estudio capa de boceto vamos a generar la capa de tinta veis aquí nueva capa de vectores la tengo seleccionada yo trabajo así eso no quiere decir que sea lo más idóneo pero es como yo lo hago pues lo estaba pensando ahora mismo ay pero tú tienes margen mamonazo porque tú a las 9 de la noche tienes horas para poder pensarlo yo he tirado millas y ya y ya lo que sea a ver no me da tiempo a pensar mucho así que voy a ir con el lapicero la tinta que más me gusta queda una especie de texturilla y guay la dureza a ver voy a ver como como quiero que sea el trazo esto que resolución tiene antes de empezar a meterme en estas cosas que torpe soy que desastre 144 las narices 300 hombre hay que trabajar bien 300 y vamos a hacerlo esto igual esto a lo mejor luego lo podemos imprimir así que vamos a ponernos ver perfil de color previsualización no quiero que lo previsualizarlo en RGB quiero previsualizarlo en CMYK Europa ISO Cuatefogra 27 corrección tonal y ahora todo lo que vaya a hacer va a ser como si lo fuera a imprimir que fuerte me tomé ayer un café yo no tomo café nunca no soy de tomar café ahora vamos a ampliarle un poquito esto para ver si el trazo le gusta muy bien ah y viendo además a Paco Sordo como trabaja en edad vi que lo de la estabilización algo que yo no he usado nunca en Clip Studio también es una cosa muy interesante y por lo visto te hace que el trazo sea más bonito pero ese no es el secreto de Diego Moreno sigo ahí con el tema porque él es un él es un androide o algo así no puede ser que ese trazo sea así de perfecto vamos a ver esto más pequeñito vale vamos a ponerlo a 5 así de suficiente venga no puede ser tío tiene un trazo que es que es increíblemente perfecto es de androide y yo voy a hacerme esto bien vamos a aumentarnos un poquito más echa el culo para la izquierda vamos a ver no me gustaría un trazo más grueso vamos a subirlo a 2 y vamos a intentar controlar el trazo con nuestra presión vale me ha matado ese culo ay muchas gracias Silvia perdonad que estoy un poco un poco ceporro y no me estoy coscando de casi nada no sé si me estáis mandando mensajes o no estoy en plan así y además se ha acabado un poquito agotado y estresado acabando el la animación que estaba acabando pero vamos y me estreme es total vale como lo hace Diego Moreno maldito seas yo no tengo ni pajorea es lo que estaba pensando ahora yo no tengo ni pajorea idea de lo que voy a hacer dice Diego Moreno Ángel Parra está muy bien ha transformado la escena de Frankenstein con la niña sí es un poco eso pero con un final feliz bueno aunque la cara de Hulk puede ser que diga al contrario vale me ha matado ese Hulk gracias Silvia joder macho menuda fama me estás creando pero si es que no es fama si es que lo dice todo el mundo lo ve todo el mundo lo ve yo creo que lo único que no lo ve eres tú porque vamos es que tienes un un trazo tan perfecto que empiezas a dar incluso asco y yo siempre digo lo mismo me gustaría ser Sailor el de héroes para ir un día a tu casa y robarte ese dom Simón y a ver esto ya es una cuestión objetiva es que es que es verdad es que tienes un trazo que no es normal tienes un trazo que no es normal porque los demás podemos tener más o menos un trazo ahí bonito pero es que lo tuyo roza a la perfección y yo ojo no estoy diciendo con eso que es que sea precioso porque hay alguien que a lo mejor le gusta más un trazo más más es que es que podría es que podría ser como si fuese un trazo de hecho con un design o algo así o sea es una cosa y a lo mejor hay alguien que no le gusta ese tipo de ese tipo de trazo pero pero es que es el otro día en la ilustración que estabas entintando estaba y yo estaba diciendo es que a lo mejor no le pega ese trazo tan perfecto a una a una ilustración de de estas así del hobbit y demás que va estaba estaba brutal ahí está y y es que es eso resalta potencia el dibujo de la otra persona así está vamos a ponerle pelajos no vamos a ponerle patillas que no quedan bien con unas uy habéis hablado mucho aquí no me he enterado a ver qué pone por aquí el agente buenas a todos hola Maite cómo está usted vamos es miércoles y estamos aplatanados más de uno sí tú solito no estamos todos creo por lo que veo es que así te bicheamos mejor respondiendo a Diego sí el de Pokémon no el de Pokémon no el que estaban haciendo el otro día ah vale lo has visto no es el de Psytac no no te hace falta una antenita no le hace falta una antenita ay Dios que mal se mueve esta razón a ver no le hace falta una antenita a Hulk llevar las antenas puestas así hombre con unas cervezas puede que te lo dé Diego es afable pues no lo sé yo la verdad es que a Diego no lo conozco todavía en persona y así el trato que tenemos me parece que es bastante agradable y un tío muy majo y a ver yo soy un tío confiado por naturaleza pero me parece que es de las personas también en las que puedes confiar no sé no sé si será verdad o no pero bueno es lo que me parece así tengo curiosidad por ver qué va a hacer Miguel Ángel que malvado soy en estos casos como gusta ser archienemigo el mega villano no me he puesto hay musiquita vamos a poner un poco de musiquita tiene el don y el don habría que estirparse lo siento pero ya sabes que Sailar al principio antes de poder coger las cosas de tal manera le daba un destarazo en la cabeza y investigaba lo que había en el cerebro y se la cogía como tú eras mi primera víctima pues ya sabes lo que va a ocurrir destarazo en toda la testa destarazo en la testa claro como asesino ves ves este trazo tú lo haces perfecto y a mí me cuesta la vida y tengo que hacer 28 veces el trazo me gusta empezar con esta canción de E.T porque me parece sublime otra de las ventajas de Clip Studio al trabajar en la capa de tinta luego puedes borrar tú de un plumazo así con un toquecito justo a la intersección en las líneas no es que antes como no lo veía en el boceto y luego lo dibujaste ay yo no sé de qué estás hablando Silvia estoy un poco apoyardado respondiendo Ángel Diego y dependiendo de a lo que me invite está facilón hombre a mí también a mí si me invitáis a un cuarto de cordero asado aunque no soy siendo segoviano no soy muy de cordero de cochinillo pues te me costa la nariz de cordero de cochinillo pero vamos que sí que sí yo también me apunto yo soy fácil sin ganar de comer me está molando luego le voy a dar color para dejarlo chupi guay no sé ni qué hora es muy bien de tiempo uy qué buena es esta canción St. John Williams por favor vamos a bajar un poquito por si acaso me pone los pelos de punta qué buena qué buena tanzando ahí los musculines de los tetóides es que es alguna vez he dicho que es mi compositor preferido del mundo entero Ricardo ojo con la música que te silencian los vídeos voy a bajar un poquito ¿sí? si solo lo oigo yo y vosotros no ¡ah! ¡qué bien! ¡oh! Miguel y yo ¿qué significa eso? ¡oh! Miguel y yo y yo perdonadme estoy muy cansado no sé de qué habláis y el otro por ejemplo si yo ahora me paso por aquí no pasa nada porque cojo la borra copa de borrar y pica pica y se borra solo ¡qué cosa más buena! ¡ay! ¡hala! ¡ay! así las manos ¡buuuu! le vamos a ponerle un poco de pelo en el en el en los brazos no lo sé vamos a hacerle ahora el tutu ¿quién yo? ¡sí! ¡tutu! estoy muy cansado yo también quiero ver lo que va a hacer ¡ah! ¡Diego Marela! ¡ah! ¡claro! sí, sí, sí porque como dio tanta tabarra con todo lo del Hulk no Hulk no pues quiero ver a ver qué pasa ahora en el fondo es que soy el malo porque a mí me daba igual la verdad un Hulk o un lo que sea dibujar lo que sea a mí me gusta dibujar así que pero el hecho de que él llena tanta la tabarra pues me hizo sacar mi lado maligno del mal total y por supuesto va todo por Hulk así el tutu ¡pum! ¡yo, yo, yo! siempre me mola mucho cuando los dibujos estos así de tíos y peocachas tienen las patitas chiquititas con todo un cuerpo grandote ¡ay! alguna vez me falla el mando este a distancia el mando de control de la ciencia Homeago tiene que tener el comprar las cosas de tercera mano ¿pero qué queréis que diga? ¡soy pobre! ¿qué bien estaría Constantín? yo creo que sí estaría muy bien es un personaje que también me gusta y vuelvo a a desvelar otra de las de mis taras no he leído cómic de Constantín uno, dos, tres cuatro cuando uno está cansado es bueno que empiece a contar cuántos dedos hace porque a lo mejor se te ha olvidado meter uno y te das cuenta como una vez me pasó también dibujando estaba también muy cansado y dibujé dos manos derechas al tío ¡ay! ¡hala que tiene! ¡ay! ¡qué guay! ¡oh no! la mano está ahí bueno, vale bueno, la otra sí que se pone en el suelo así y ahora otro celdito y ahora otro pie ¡eh! así otro dedito otro dedito otro dedito así uno, dos, tres, cuatro cinco así muy bien una bolita borramos ¡ay! espero que esto me llueve bien cuando despierte porque yo a lo mejor dentro de un rato no, no, no yo no soy de charnesistas encima eso es lo malo que tengo que es que no me he hecho siestas eh, no digo cuando me despierte cuando vuelva a ser yo cuando vuelva a ser persona lo mismo lo veo y digo pero qué mierda hiciste Ricardo por el amor de Jesus Christ a ver, qué tal te da eso bueno, sí bien, vale aquí debería ponerse la cosita esta pero no se pone este logramos que estaba molestando ponemos esto por aquí así bueno, aquí estoy escuchando ahora la banda sonora de la segunda parte la siguiente película que hicieron de Mad Max la última me gustó, me gustó bastante fíjate bueno, tenemos aquí a Hulk hecho vamos a hacer a la niña yo no hago más que bostezar estoy cansado también por estar curando anoche hasta tarde el caso es que me vino bien tener a compañía aquí para mientras estaba dibujando porque esto de las tecnologías es una es una ventaja que tenemos ahora que podemos hacer una especie de de estudio de co-working y y y yo estábamos ahí curando es verdad que con la chacha que nos metimos pues se cura menos pero así pero mola un montón tener a alguien ahí haciéndote compañía mientras estás trabajando mola mucho sí está muy bien y este también tiene su antena vamos a bajar un poco la música de hecho vamos a pasarlo para adelante porque me está radiando y estoy demasiado cansado para estas cosas Mad Max 2 no ah sí la de Tina Turner también la tengo por supuesto estaría bueno pero no esta era la de la última que se hizo pero Mad Max mira que yo no soy muy de de canciones de grupos musicales pero esa más allá de la cúpula del trueno una maravilla y otra florecita por aquí así ¿qué hora es? menos 10 pues ya tengo que dar prisa no pasa nada ya tengo esto más o menos apañado y ya sé por dónde van los tiros y ya está todo guay la bolita la vamos a poner que se meta el palito por dentro porque como como de GoldenEye también tiene tarjeta mazo sí pero vamos que yo soy John Williams John Williams John Williams para mí es de Master of the Universe vamos a cerrar este ojo también así pelillo y vamos a ponerle aquí no vamos a tener que tapar un poco las alitas de mariposa así fuera 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 la 2 es la del en tapicero eh archinamigo hoy me tienes que ayudar yo estoy muy denso no sé qué es a ver aquí es que habéis dicho varias cosas ehm ahí pues a mí me encanta sé que ya lo he dicho ay pues muchas gracias Saga como me encanta que te encante y espero que te encante que me encanta que te encante porque así a mí me encantará que te encante que me encante que te encante y sin café yo es que no tomo café no me gusta y ayer lo tuve que hacer eh más más 2 sin atarme guay no no si la charla la compañía fue maravillosa ahí entre 3 ya te digo que me estoy aficionando a ese rollo está muy bien está muy bien pero tengo que intentar centrarme en el curro porque ayer avancé menos de lo que tendría que haber avanzado si le llego a saber me hubiese acoplado yo también con el PC hasta las 3 de la mañana oh pobre Lucía que mal estamos Dios mío la Tina es en la 3 sí exacto exacto en la 3 porque en la segunda no está Tina Turner porque la segunda es la tercera es la de más allá de la cúpula de Turner la segunda para mí es mi preferida la segunda que lo sepas con esos tíos punkis ahí por todas partes o GoldenEye también Tina Turner la 2 es la de la del el tapicero no te entiendo número arriba número abajo no pasa nada exacto Ángel Parra exacto es que Antonia es muy pejiguera con los suyos es que esto no es así es que esto no es 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 si no fuera porque dibuja también se podría ser mi amigo pero maldito dibuja muy bien así que tengo que odiarle y No, vamos a dejarla Porque luego me hace una transferencia ¡Ay! ¡Ostras, son el 52 ya! Vamos a darle un poquito más de cañita brava Vamos a pasar de canción A ver qué hay ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es que no lo tengo en aleatorio, claro Es que ayer estuve escuchando unos audios Para el vídeo que estaba montando Y tenía que escucharlos en el orden normal Y todavía me estaba atragando Después de ALT, DET Me estaba atragando a... A... Más, más Vamos a ver El pececito así Y este otro Así Y ahora vamos a hacer A la arborucha Ah, no ¡Oh, qué bueno! Esta es... Gravity Hubo un... Hace un par de... Unos años ya Algunos años confundo cuántos años Han pasado de las cosas Y quedo de viejo uno total Porque me parece una película moderna Y luego oyes a un jovenzuno Y dice Ah, sí, una película antigua Interestelar Y dices ¡¿Cómo que antigua?! Me voy volando a hacer un examen ¡Ay! ¡Mucha suerte, Silvia! ¡Mucha suerte! Antonio está así Por el Spiderman Ha mandado una cosa a Youtube Que no puedo ver ahora Porque estoy trabajando Estoy dibujando Y... Y luego dice Por aquí Silvia Muy buenas Que te vaya bien el examen Que se va volando Ana María también dice Digo, Silvia No, Ana María dice ¡Suerte! ¡Mucha mierda! Responde Ángel Y... También lucía ánimo Pues claro que sí Por cierto ¿De qué es el examen? Luego lo vas y no lo cuentas Vale, así Y aquí le ponemos la boquita Y... Los dientes Los dientes A ver si queda mejor así Ah, sí, está bien O puede estar bien Cinco minutos nos quedan A ver si hacemos Aquí un poquito del árbol Y aquí van a hacer un bultito El árbol va a ser finito Que es lo que mola Frente a un tío tan burro Y tan bestia ¡Oh, Dios mío! ¡Conan! 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 Harry Smith te has unido, pero te has unido tal de tronco ¿Qué tal las acuarelas? Espero que bien Porque vas a saco Con las acuarelas, tío Está haciendo unas acuarelas hiper chulas Está haciendo unas acuarelas Algunas de 2x2 Y luego empieza a hacer unas de Así, micro acuarelas Está muy chulo, muy chulo, muy chulo Vamos a poner más Más hojas por aquí El arbolito Ahora entra el contraste El Hulk va a ser verde Porque el Hulk es verde Y... Vamos a crear un contrastillo aquí Con las hojas del árbol Como en otoño ¡Oh! ¡Qué creativo estoy! Así Un poquito de césped por aquí Otro poquito de césped por acá Otro por la cuya Nos quedan 7 minutos Vamos a ver si puedo meter el césped Y acabar la tinta Por lo menos la tinta Sí Esto se acaba de un piqui Solo hay que hacer hojitas así, hombre Así que... Pero qué... Estás dibujando ahora Pues Chilurni El otro día Se planteó La opción de que El viernes Todos íbamos a dibujar el mismo personaje Entonces se hizo una encuesta Que por lo que veo no... Tú no participaste En la que La gente decidía Y al final Por mayoría Ha salido que todos A pesar del... De que... Miguel Ángel no quería Jejeje Todos íbamos a dibujar A Hulk Cada uno En nuestro estilo En nuestra versión Porque como cada uno Tenemos unos... Todos tenemos unos estilos muy diferentes Y que están todos muy chulos El mío es el mejor, por supuesto Eh... Eh... Pues... Eso es lo que estoy haciendo Cumplir Con lo que se ha encomendado Vale Quitamos el... El lapicero Y nos quedamos con este Y parece que funciona Vale, quedan... Un minuto apenas Así que me voy a despedir de vosotros Primero guardo esto Solo deciros Amiguitos Que ahora viene Mi archienemigo Antonio Rojo A ver que Hulk En ese sitio Guay Y que hoy tenemos Una incorporación nueva Que es Víctor Ricardo Navas Que va a transmitir A las 10 de la noche Las 3 de la tarde En México Eh... Y que empieza a colaborar con nosotros Para llegar Al otro lado del charco Después de Antonio Rojo Viene Raúl Lara A las 6 Eh... Llega Caos con su... Ah no, no A hacer caricatú No, está puesta así en el programa por defecto Pero no, todos tenemos que hacer a... A Hulk Eh... Luego Miguel Ángel Ruiz Este no me lo pierdo a las 7 Jejeje Luego Maki Porque va a ser una suerte ver a Maki Que hasta ahora hemos estado viendo como hacía cosas para... Y animación Vais a ver como dibuja el tío Dibuja muy bien Y luego viene Diego Moreno Que te habrá dado tiempo Diego Moreno De aquí a las 9 A pensar lo que vas a hacer No como a mí Y... Finaliza a las 10 Como os digo Víctor... Eh... Ricardo Navas Desde México Y como siempre amiguitos Voy a cancelar esto Viendo Si lo que hago es Apagar el vídeo Con el chasquido de Thanos O... Hacer que todo el universo se extinga Está no sé Un poco blando 50% Lo llevo a poner el 75 Vamos a ver que ocurre Si le doy el chasquido Una, dos y... Tienes de los huevos Pero los huevos Tienes de fondo No me gustan No me gustan Yo no me gustan